Emocionante, ¿no? Qué emocionante. Y cuánta realidad hay en todo esto, ¿no? La vamos a presentar a la directora del corto, a Melina Dulci. Melina, qué gusto saludarte. Hola, Melina. Y a las protagonistas, ¿no? A las protagonistas, Valentinas. Bienvenidas. Excelente, chicas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Melina, contanos un poco cuál es el objetivo del corto, qué es lo que se proponen ustedes con este trabajo. Me gustaría que hablen ellas también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro. Bueno, un poco es eso, contar una historia simple, que llegue al corazón y que cuente esto de que la amistad es algo que no necesita ningún tipo de barreras. Dos nenas se conocen en la plaza y una le pregunta a la otra si quieren ser amigas y ya está. Pasarán todo el día en la plaza sin darse cuenta que eran, que tenían distintas capacidades. Exactamente. A la ordenada de Jujuy, ¿no? En el festival de Jujuy. Recibió mención especial en Jujuy, del jurado. Pero ha sido reconocido en diferentes lugares, ¿no? Sí. ¿Dónde lo presentaron? Lo presenté en varios festivales internacionales y nacionales. Participó en un festival de Estados Unidos, en Panamá, hasta en Rusia. Y como para que el lenguaje no es una imposición para nada. Exactamente. Y acá en Argentina participó en el festival Tucumán Cine, que recibió dos reconocimientos fuera de la competencia oficial. En Jujuy, en el Festival Internacional de las Alturas también, recibió dos reconocimientos. La mención especial del jurado y el premio de distribución cinear. Y luego también en la Semana Viva del Cine recibimos premio que se llama Accesibilidad, que lo que nos brinda es la audio de transcripción para personas ciegas y después, bueno, todo lo que es la lengua de señas para hacerlo más inclusivo todavía. Seguro. Y ustedes cuéntenos, ¿cómo vivieron la experiencia? Fue muy linda, también muy emocionante y aprendí mucho. ¿Qué aprendiste, Valentina? La lengua de señas también aprendí mucho. A respetar a los demás. Y también ellos. A mí me encantó mucho porque como que te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, Meli nos enseñó que, por ejemplo, es mejor decir personas no oyentes antes que decir personas sordas. Y eso me... O sea, yo ahora como que digo así porque siento que es mucho mejor, ¿no? Y aparte aprendes muchísimas cosas como la dirección de sonido, que te das cuenta de un montón de cosas y es muy linda la sensación. Y el mensaje que ustedes llevan de incluir, ¿no? A chicos que tienen una capacidad especial, distinta y mejor quizás en muchos casos, ¿no? Porque aprendemos mucho de estas personas. Y es lindo que ustedes como pequeñas lleven este mensaje a sus pares, a los niños, porque es difícil por ahí, ¿no? Sí. Sí, es muy difícil. Pero nos enseñaron también como el lenguaje de señas, como decía, también hemos conocido entre nosotras. Nosotras, que si no fuera por esto, nos hicimos amigas y hemos conocido más. Yo tengo doce y yo doce. Y en el curso, ¿en qué colegio vamos ambas? Yo voy a la Consolación de Tafi Viejo y yo voy a la Escuela Normal, Juan Bautista Alberdi. Ah, está bien, sí. Y en el curso hablan de esos temas, obviamente le habrá cambiado a ustedes la dinámica en el curso con sus compañeritos y compañeritas, ¿no? Sí, claro. Porque también hay un montón. Ahora también hay mucho bullying y esas cosas. Por eso les preguntaba, ¿cómo detectan rápidamente que por ahí no hay una diferencia, sino por ahí son cuestiones más? Claro. Que uno como grande le dice a los chicos qué hacer y qué no hacer, ¿no? Claro, sí. ¿Y qué le dicen sus compañeros? Que después que vieron el video, ellos aprendieron. ¿Qué le dicen que están tan famosas? Aprendieron, digamos, el mensaje, entendieron lo que ustedes les estaban contando. A mis compañeros sí les gustó. Hay muchos que lo vieron y muchos que no, pero los que lo vieron me dicen que estuvo muy bonito. ¿Cómo les va la escuela? Díganle la verdad. Total, no está viendo nadie. Así que dije. Bien. Bien. ¿Le va bien? Bien, bien, sí. A mí también muchísimas señoritas me han felicitado porque lo han subido al grupo. Claro. De la señorita. Bueno, ¿quién quiere mandarles saludos? Aprovechen. A mis amigas. Sí, a mis amigas y a mi familia. Ah, muy bien. A mi familia y a mis señoritas. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, Melina, felicitaciones, excelente trabajo, la verdad que es muy importante. Y bueno, nosotros estamos aquí también como equipo para difundir y ser parte de la sociedad para que esta inclusión llegue en algún momento, ¿no? Muchas gracias. Para todos. Gracias por el espacio. A ustedes, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ya está nuestro querido asunto.